Hachis, musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos Que muy fuerte te van a abrazar No sé cómo mara yacarrí O no un jacuzzi lleno de agua ebiana Pero tengo una chocita en la playa Pa' que te bañes con agüita de mar Ricky tiene cara linda, triquilicia a los millones Aventura a las mansiones, pero Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor El tiempo vale más que un rolet El amor más que un table dance El amigo más que el peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar El compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú Yayan baila bien bonito Música hasta final Juan es lo gran mil latinos Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah No estoy entre los más bellos De people en español Pero tu mirada me dice Que soy el ratito de tu corazón Lady Gaga está en Twitter Y también en Facebook Y ya sin vivir en YouTube Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Y yo tengo tu amor Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Y yo tengo tu love Yeah Mmm Bravo